Hola Ríferos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Oso Riff. Como siempre, primeramente quiero agradecer todas sus suscripciones, quiero agradecer a los nuevos miembros, todos los que están apoyando para que Oso Riff continúe adelante con un buen nivel o buen contenido, puede ser, que a ustedes les gusta. En este capítulo tenemos un tema muy importante, muy interesante, en el cual la recomendación, más que perseguir números que tengamos, no sé, fosfatos .02, nitratos entre 2 y 10 ppm, calcio, carbonato, magnesio en las medidas sugeridas y bien equilibradas, también es muy importante lo siguiente que les voy a decir, vamos a dividirlo en cuatro partes, que es un complemento, porque tú puedes tener esos números perfectos, si aún así tus corales tener muy poco color, verse con tonos marrones, y ahorita les voy a decir la razón, los cuatro puntos importantes como las bases del acuarismo, que este es para todos los niveles de acuarista, expertos, principiantes o intermedios, son los siguientes, es la iluminación, el flujo de agua, la alimentación o nutrición de los peces y la filtración. Vamos a ir viendo un poco de cada uno, las recomendaciones para obtener unos buenos niveles, unos buenos colores, que es lo que es importante, por ejemplo, yo hace muchos años leí que algo más importante que las mediciones es observar tu tanque, tú ves si los colores están bien o si les falta, si están opacos o tristes o muy brillantes, eso te dice muchísimo y ahí les voy a decir que es lo que vamos a revisar. Vamos a empezar, qué les parece con el flujo de agua, el flujo de agua es muy importante, está comprobado que por ejemplo las acróporas en las puntas tienen unos microcabellos que se llaman cilios, son unos pequeños microscópicos pelitos que lo que hacen es que de donde viene el flujo de agua giran en sentido contrario para hacer que ese flujo pase pegado a la acrópora y haya un buen intercambio de agua y a la vez un buen intercambio de agua y buen intercambio nutrientes este y bueno es ideal para los corales si lo necesitan si tú tienes por ejemplo debes de observar si tú tienes algún coral en especial que es que se no prospera analiza el flujo de agua ver cómo está porque probablemente no está recibiendo lo que necesita por ahí se habla no recuerdo el nombre una capa milimétrica que está alrededor de todos los corales que se genera y es ahí que está intercambiando el agua porque si no tienes agua pues ahí vas a tener tus corales pues todos hasta sin crecimiento se está hablando de crecimiento está comprobado que con el flujo de agua correcto en los corales puedes incrementar aunque se escuche drástico hasta un 400 por ciento su capacidad de crecimiento entonces no lo olvides verifica chécate que tengas buenos hacedores de olas ahorita hay un montonal de cosas para que tengas asegurado este punto de acuerdo vamos a ver el siguiente punto que es la alimentación o la nutrición ahorita se usan ya muchísimos alimentos bueno ya sabemos que hay muchos alimentos ahí disponibles en el mercado pero pues es importante que tengamos de entre los alimentos que les gustan se ha comprobado antes anteriormente pensamos que el coral con la pura luz se alimentaba la sustantela y ya los corales crecían hay algo de cierto pero se ha comprobado que si los corales necesitan aminoácidos o elementos transa oliva de trasa perdón oliva elementos que necesitan para tener un buen color y un buen crecimiento por ejemplo algo que a veces no consideramos muy bien los copepodos es una fuente de alimentación muy buena para todos los corales y que otro que otro tipo de alimento vivo bueno el fitoplancton y bueno pues el soplancton que todo esto lo agarro o sea ya está comprobado que los corales están agarrando hasta los desechos de los peces de ahí agarran nutrientes para sí mismos unas ventajas que hay ahorita con la alimentación es que por ejemplo los corales que están en nuestros sistemas aceptan tanto el alimento vivo y natural como el artificial eso es una ventaja entonces por ejemplo mi sugerencia es que bueno estén continuamente agregando fitoplancton si no tienen copepodos ese tipo de cosas nutripodos y bien y bien además los alimentos en polvo yo trato de tener varias marcas aquí ahorita alex los tengo así un poco de cada uno y dárselos yo lo que hay dos maneras de dárselos uno que le estés dando de uno a la vez cada día o hay alguien que agarra y hace una mezcla de todo y se los da todos una dos o tres veces por semana de alguna manera muchos ahorita estos días mucha gente ya está haciendo sus propios cultivos de pues de soplanton y de fitoplancton de copepodos entonces tú puedes irse los agregando de los alimentos que están artificiales pues que venden ya pulverizados y eso no se ha comprobado que curar agarra que alimento entonces por eso entre más diversidad tengas va a ser mejor a veces nos preocupamos mucho porque hay les doy mucho de comer y se van a subir los nitratos sin fosfatos pues digo no dejes o sea considéralo ahorita vamos a ver el punto de filtración pero yo creo que es bueno que tengas una buena alimentación como siempre te recuerdo observa tus corales el siguiente punto que también es muy importante es la iluminación digo puedes tener una pecera con una lámpara este pues que a lo mejor no te da lo que necesitas recuerda que para saber si es lo que necesitas o no hay que medir el par que el par es la cantidad de iluminación de radiación que se necesita para que el coral haga su fotosíntesis el par son la cantidad de microfotones por metro cuadrado por segundo es una medida que tienen ahí y bueno está comprobado anteriormente nosotros bueno yo en yo en la vieja guardia decíamos que tenías que tener muchísima luz para que tus corales crecieran si no tenían luz no crecían se ha descubierto y de hecho lo vi también en bullry supply que la fotosíntesis la mejor fotosíntesis se da de 100 a 200 de par anteriormente queríamos tener 500 700 de par que era así como el sol pensando imitar al sol pero los de bullry supply como les decía comprobaron que el mayor crecimiento está en la rampa del amanecer y la rampa del anochecer que es cuando baja el par de nuestras lámparas ok y si tú quieres mejorar el color hay que subirlo de 200 a 400 va a mejorar el color pero a disminuir el crecimiento entonces por ahí buscarle ojalá puedes conseguir un medidor de par para que sepas cómo estás en tu tanque de hecho les comento yo que por ejemplo yo tengo radión y tengo este hay las hidros las hidra perdón las hidra hay que ando unas hidra 32 y noté que cuando metí el medidor de par tenía mucho más par la hidra la hidra 32 que la radión pues yo lo que creo es que ahora con lo que se ha descuidado digo lo que se ha descuidado nomás lo que se ha encontrado es que no necesitas tanta potencia de fuerza más bien necesitas una buena radiación para que tus corales tengan una buena buen metabolismo pues mi tanque está creciendo bastante bien entonces ya saben de 100 a 200 van a crecer de 200 a 400 van a agarrar mejor color para que lo vayan valorando y tengan si pueden consigan un medidor de par y midan cómo está su tanque si ven algún coral por ahí que no está muy feliz de acomodarlo porque ya ven que hay corales que necesitan más luz que otros investigar un poco acerca de sus corales favoritos y pues bueno vamos a ver el último punto que es la filtración tenemos filtración química física y biológica para este punto vamos a irnos sobre la pues la filtración vamos a decirlo así mecánica o física es muy recomendable aunque yo sé que hay un hay una marca que no recomienda el uso de calcetines el uso de calcetines es muy bueno porque perdón vamos un poquito más atrás el esquímer el esquímer es imprescindible si tu esquímer es más pequeño de tu capacidad pues no te va a servir mucho entonces la verdad es que esté sobrado ajusta tu esquímer a que esté espumoso ni seco ni mojado sino espumoso que la burbuja sea muy pequeña y esté pues 24 7 es lo que yo lo tengo pero tenemos que el esquímer agarra solamente partículas que son tensuactivas esto que significa que van a el esquímer se carga o sea el trabajo del esquímer es que se carga con un de una manera con iones positivos o negativos y todos los detritos y estos se cargan con el opuesto lo que hacen es atraer los yones cada burbuja empieza a atraer la mugre y la saca lo que no puede atraer son cosas como la baba de coral un pedazo de pescado unas escamas o algún otro tipo de productos que pues no tienen ni la fuerza ni está hecho para eso entonces para complementar esa parte se recomienda el uso de calcetines que les platicaba hace ratito y bueno yo tenía yo cometí un error muy seguido con un uso de calcetines que era cambiarlo hasta que saturaba ya cuando empezaba de tal pudo arriba lo cambiaba que puede que pasa con eso que si se tarda varios días a veces hasta una semana pues parte de lo que cayó al principio ya se pudrió ya se echó a perder y se volvió a convertir en materia orgánica más pequeña y se regresó al tanque entonces lo ideal es que aunque no lo vea saturado cada tres días hacer el cambio cada cuatro para limpiarlo y tenerlo listo para la próxima vez lo mismo pasa con las esponjas ya ven que muchos tienen esponjas hacia la caída de la del retorno de la posición a la caída del tanque hacia el son también estas hay que estarlas cambiando o limpiando continuamente lo que ahora se ha usado la verdad que todo lo que estoy platicando ha mejorado muchísimo la tecnología nuestro hobby en este caso hay unos filtros que yo espero algún día tener uno los de rollo los de roller ese lo que hace como funciona es que lo adaptas cae la mugre cuando se ve que está saturado que ya saturó el rollo se gira y pone un pedazo nuevo en blanco para estar limpiando es muy eficiente si pueden ampliamente les recomiendo que se hagan de un filtro de esos de rollo para que su tanque esté limpísimo bueno y por último los otros filtros que son como el jefe o que se usa para remover fosfatos o los removedores de nitratos que son los más químicos y el carbón activado todos estos funcionan muy bien pero también si los dejas mucho empiezan a funcionar al revés se empiezan a llegar a llenar de material orgánico que tarde o temprano van a soltar y van a volver a regresar al tanque por ejemplo el carbón activado que es el típico caso yo lo pongo una sola una semana al mes y lo sacó si hay quien lo cambia cada mes pero lo deja todo el mes entonces digo si no tienen problemas de datos alto pues no hay problema pero si sí yo les recomiendo que lo saquen a la semana y vuelvan a poner el nuevo a las al siguiente mes yo uso casi la primera semana del mes para poner el carbón activado y si los el jefe o y los remodores de nitratos y los saco hasta aquí ya ya empieza el ejemplo el jefe o cuando empiezan a subir mis niveles de fosfatos quiere decir que está saturado que es momento de cambiarlo así espero que funcionen observen sus sus corales no este es un parte de todo pero yo creo que esto es muy muy importante a lo mejor no van a estar tus medidas tus niveles en en el balance óptimo pero vas a tener los corales muy coloridos pues bueno eso fue todo espero que les guste espero que les sirva si alguien nota algún cambio por favor háganmelo saber si la sabes que si me puse a observar que no le llegaba suficiente corriente o suficiente luz a un coral que estaba atrás en el fondo y se empezó a poner pálido y lo moví y ya empezó a este a verse bien pues si me lo dice voy a ser muy feliz y pues bueno se acabó por este no se pierdan el próximo capítulo no olviden suscribirse si pueden pues es bien bien agradecido que se unan a la comunidad de oso rift toda ayuda es bastante buena y nos vemos en el próximo capítulo y y y y y y y y y